Del mismo modo como Dios utiliza personas para llevar a cabo sus planes, el adversario también utiliza personas, generalmente de tu círculo íntimo, para llevar a cabo sus propósitos de herirte, de marcarte y de maltratarte. Hoy yo vengo a hablar con personas que quizás tienen una guerra abierta, quizás estás recibiendo ofensas continuas de parte de alguien que tú amas. Hoy yo vengo a decirte, no le des acceso a nada que sea distinto a lo que ya Dios dijo de ti. El único que tiene la autoridad para definirte es el Dios que te creó y aquellos que pueden hacerlo son los que reciben revelación de parte de él para poder emitir lo que tú eres. Hablando de esto, quiero hacer énfasis cuando Jesús le habla a los discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos dijeron que se decía que él era Jeremías, Elías, Juan el Bautista o algún otro de los profetas. Sin embargo, Pedro interfiere diciendo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Cuando Jesús escucha a Pedro decir esto, les responde diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos. La razón por la que quiero enfatizar esto es porque Pedro en sí no podía definir a Jesús a menos que no recibiera revelación de su padre para hacerlo. Hoy vengo a decirte, todo concepto que venga a ti, que no sea el que Dios ha emitido de ti, diciendo que tú eres en su nombre más que vencedor, que tú eres cabeza y no cola, que tú eres de los que vencen y no de los que son vencidos. Todo lo que no se alinea a esto, deséchalo y no lo escuches, porque lo que tú tienes que prestarle atención, enfocarte y perseguir es en lo que ya Dios dijo de ti. Lo demás, échalo a un lado y no reacciones ante esto. Ni siquiera te sientas ofendido, porque si tú te ofendes ante lo que otros dicen de ti, de algún modo tú lo estás creyendo, porque estás reaccionando ante esto. Así es que simplemente deséchalo, porque no te pertenece, no habla de ti. Entiende que tu guerra no es con personas, es con el enemigo. Ni siquiera te hagas enemigo de aquellos que, sin darse cuenta, están dejando que el enemigo los utilice, el real enemigo los utilice para dañarte. Tu guerra no es con ellos, no, no, no. Tu guerra es con Satanás. Pelea con las armas correctas y no dejes que nada te afecte. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones, mi gente amada. Bye, bye.